¡Adiós! ¡Adiós! ¡Slappy! ¡Adiós! ¡Adiós! Needs to be rescued. ¡Batman's taking Slappy! Only the stinkers... ¡We got a friend! ¡Free him! ¡We're gonna get him out! ...have what it takes... ¡Nobody leaves him alive! ...to save the day... ...in the wettest... ...the wildest... ...the coolest... ...weee experience... ...That has got to hurt... ...Adventure of the Year... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video